¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es apenas el inicio, la actividad es nueva en el mundo de cárceles y yo les agradezco también la acogida porque creo que su difusión va a motivar que muchos internos practiquen deporte y tengan entonces una actividad sana y el penal o la permanencia en el penal no lo deteriore sustantivamente A veces es bueno esperar y poder luchar un poco más por lo que estás buscando sin buscar una salida rápida porque a la larga te lleva a las consecuencias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!